La Defensoría Pública Federal dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó a Brenda Quevedo Cruz, sobreviviente de tortura y de diversas violaciones a derechos humanos, que admitió su petición, por lo que analizará posibles violaciones a sus derechos, entre ellos a la integridad y libertad personal, garantías judiciales, protección a la honra, igualdad ante la ley y a no ser objeto de tortura, entre otras violaciones. Se trata de un paso importante en el acceso a la justicia para esta mujer, toda vez que se analizará en sede internacional las violaciones denunciadas, lo que obligará al Estado mexicano a emitir las medidas que considere adecuadas o bien a adoptar una solución amistosa. La Defensoría Pública recordó que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas recomendó liberar de manera inmediata a Quevedo Cruz al constatar violaciones graves a sus derechos humanos.